Así entonces, van formando los dos equipos que van a estar abriendo esta jornada. Reiteramos, Adidas, el Fútbol Club y Osguri. Será el partido de primera hora. Miren hoy cómo estamos, con los escuditos. Qué trabajo de producción tenemos y técnica. Qué trabajo. Impresionante. La verdad que un trabajo bárbaro. Van ingresando los equipos, vendrá la formación de los mismos, se va a poner en marcha. Esta jornada es el sábado y así van los dos equipos. Alineaciones para el partido de primera hora. Adidas con Fernando de Melo en el arco. Los demás jugadores, Jonathan Jiménez, Ángel Pintos, Carlos Farías, Junior Alves, Ronaldo Oliveira y César Cuña. El equipo de Carlos Freitas. Eosguri. Diego Guevara en el arco. Los demás jugadores, Diego Pérez, Agustín Pinto, Diego de León, Emanuel Pérez, Leonardo Ferreira y Facundo Nieves. El conjunto que dirige técnicamente Christopher Noble. Bueno, la verdad que ver ahora la cara de Eosguri. Vio que se lo dije en la previa. Verá, verá. La verdad que está bueno, está bueno. Buenísimo, buenísimo. Está bueno que, la verdad, no sé qué edad, la verdad que no, no, pero, ¿qué podemos decir? Entre 15 y 18, más que eso, ¿no tiene? Ah, sí, sí, sí. ¿No? Euguri. Eosguri, entonces, bueno. Ya están los árbitros, sorteos reglamentarios para dar inicio a esta jornada Díaz Fútbol Club, fundado en el 2019, frente Eosguri. ¿Puedo decir Eosguri nomás? No, el nombre es Eosguri. No me levanta un centro hoy, se ve que el sábado arrancó mal. Los 37. Debe ser los 37, debe ser. Ya estoy más cerca de los 40, ese es el tema. Pero los 40 arranca la segunda adolescencia, tampoco hay que pensarlo de esa manera. Vamos a reír, se viene el fútbol, va a mover a Díaz, a Díaz que va de rojo con George Blanco Medias Neglas. Mientras que Eosguri predomina el color blanco, George Negro Medias Blancas. Números en negro para el equipo de Eosguri, va a mover a Díaz. Esperamos por los árbitros para dar inicio a esta jornada de sábado. Mueve a Díaz. Está César Cunha para mover ese valor. Cuando quiera, ordena el árbitro. Ya juegan a Díaz. Eosguri, nueva fecha de la Liga 7. Lo vivimos, lo sentimos, lo disfrutamos. A través de Videocabler Rivera, en una producción de Activa TV para SobTV Liga 7. Ya en marcha, es el fútbol. Viene a Díaz por el sector central. Buscaba Farías, pierde ese balón. El remate, que rebota en Farías. Va a las manos de Diego Guevara, que atrapa ese balón. Va saliendo Eosguri. La regombió a las manos de Fernando de Melo. Y ya la diferencia, la experiencia entre Fernando de Melo y Guevara del otro lado, ¿no? Totalmente. Además, si es la diferencia en edad, uno sin pelo, el otro con mucho pelo. Sí, sí. Fernando de Melo con muchísimos años en el fútbol riverense, ¿no? Como arquero. La tiene el equipo de Adidas. Marca, vivir, mirá vos. Viene Eosguri, Diego de León, el remate. Rebote y apareció para sacudir Nieves. Llamando el tiro de esquina rápida. La velocidad de los pibes. Se animó de León, ¿eh? El primer remate del partido de Eosguri. Va a venir el tiro de esquina. Ya lo hacen dentro del área. Media vuelta a Fernando de Melo. Fernando de Melo le agobó el grito de gol a Leonardo Ferreira. Que viene Eosguri, ¿eh? Que viene Eosguri de arranque. Sorprendiendo. Arrancan sorprendiendo, ese sí. Y bueno, también físicamente están volando los guris. Viene Adidas. Buscaba, bajaba bien ese balón. Junior Alves la dormía en el pecho. Intentaba jugar con César Cunha. Va a ser lateral para el equipo de Adidas. Adidas Fútbol Club. Ya a ser lateral. Buscan otra vez hacia el medio. Va a salir por este lado. Recupera el balón. Alves Junior. Ya juega y otra vez viene Faría. Faría se abre para el sector zurdo. Se rebala. Y ahora es de Eosguri. La tiene Facundo Nieves. Nieves hace el cambio de frente por el sector derecho. La pelota al medio. Va para León. Pilar de ese balón. Recupera otra vez Eosguri. La tiene Pereira. Va. Viene el número 11. Abre bien por el sector zurdo. Van a meter el centro. Pizamaga. Juega más atrás. Ese balón termina metiendo un túnel. Pero termina perdiendo. Después no le quedó otra. No le quedó otra. El número 5. Diego Pérez. Y se salvó de la amarilla. Sí. Se salvó de la amarilla. El número 5. Diego Pérez. Porque salía perdida. Me dio un túnel bárbaro. Después tuvo que cometer la falta. Pintos. Farías. Se viene Adidas. Termina perdiendo bien el balón. Eosguri. Van ocupando los espacios. La velocidad. La dinámica que ponen. Osguri. Se viene Adidas. Perdía ese balón. Ronaldo Oliveira. Cancha 2. Ya están jugando. Retranca Uri Negros. Y en cancha 3. Interiores. Ante Palermo. La tiene otra vez. Por aquel sector. Ronaldo Oliveira. Juega para Farías. Corta bien otra vez. Pérez. La manda afuera. Saque de costado. Y corresponde otra vez al equipo de Adidas. Lo va a hacer el once. Ronaldo Oliveira. Ya juega ese balón. El remate. Oliveira sale trabado. Y la pelota que queda por este sector. Va saliendo otra vez el equipo de Osguri. Al medio. Pierde con Farías. Recupera otra vez el balón. Se viene Pinto. Se resbala Pinto. No pudo afirmarse. El número 8 de Osguri. Presiona y corre. La velocidad es otra. La verdad. Sin duda de los grises. La tiene otra vez el equipo de Adidas. Farías. Se juega para Pinto. Se pierde ese balón. Pinto recupera. Y ya sale con todo Ferreira. Va a venir el remate de Zurda. Fernando de Melo. Fernando de Melo. La manda en el coro. Tiro de esquina. Tercer remate de Osguri. Tercera tapada de Fernando de Melo. En 4 minutos de juego. Emanuel Pérez. Punta izquierda. Pierro derecha. Va Eosguri. Va al remate. De lleno en Farías el balón. Otra vez es de Eosguri. Está sorprendiendo en este comienzo de partido. Es el que tiene la iniciativa. Literalmente. Va a venir otra vez. Emanuel Pérez. Juega por bajo. Jugada ensayada. No entró nadie al medio. No entró nadie al medio. Es lo que reclama el once. Leonardo Ferreira. Sorprende Eosguri en el arranque. Lateral largo. Otra vez va para el número siete. Pone cuerpo. Gana bien ese balón. Se la mandan afuera. Interesante lo que propone Facundo Nieves. Es lo que propone. Se juega el diez. De León. Va a venir el remate. Mordido. El rebote. Termina sacando con todo y como puede. En el fondo el ocho. Jonathan Jiménez. Sorprende Eosguri. Cinco minutos geniales. Por bajo. De León. La tiene el diez y capitán. Giró bien. La pelota buscaba en la Ferreira. Corta y ya sigue. Sale otra vez el equipo de Adidas. Quiso darle velocidad en esta. No pudo. Ya la tiene Ferreira. Por bajo. Juega y bien. La tiene De León. Va al diez. Toca atrás. Sale jugando. Pérez. Pérez abre bien. Qué bien la hacía. Qué bien la hacía. Agustín Pinto. Se abría los caños. La dejaba pasar. Parecía la caillaba el otro fin de semana. Sí, sí. Y ojo con el nueve de Adidas. César Acuña. Que convirtió tres goles en el partido pasado. Va Adidas. Va a venir el remate. Se llenó el zapatazo. Pierna derecha del once. Ronaldo. Olivera. Se arrimó Adidas. Primer remate frontal al arco. La tiene Pérez. Otra vez. Está renoblando. No pueden afirmarse. O por lo menos húmedo. Le quedó Fernando de Melo. La tiene Fernando. Entrega para Faridás. Va Carlos. Pisaba ese balón. Atento siempre Facundo Nieves. Atento el siete. Bien, bien. Dicen los grises. Cristo Fernoble. Nieves me dice. Llámenme Nieves. Nieves. No sos Facundo Nieves. Sí, sí. Pero quiero que me llamen Nieves. Por el apellido. Solo el apellido. Nieves. Bien. Nieves, entonces. Bárbaro. Bien. Si le gustó Nieves. Tiro libre para el equipo de Adidas. Fútbol Club. Cuenta los pasos el árbitro. La vieja usanza. Nada de sacar a ojo. Los pasos están para contar y se cuentan. Le va a pegar el número cinco. Junior Alves. Le va a entrar directo al arco. Sí. Directo al arco. A las manos del guardameta Diego Guevara. No pudo dominar. La mandó afuera. Va a hacer tiro de esquina y corresponde a Adidas. No ha demostrado seguridad Guevara. Ojo con los remates de afuera. Ronaldo libera el remate. Jugó rápido. Jugó rápido para Faria. No pudo entrarle bien. La pelota se va por riña de fondo. Va Guevara. Ya sale desde el fondo. El envío largo, largo. Va para Nieves. Peinó ese balón. Al segundo palo. Ferreira se lo perdió. Ferreira se lo perdió. El once se lo perdió. Pero qué bien apareció Osgurí. Qué bien Nieves. Lo dejó aislado al fondo del equipo de Adidas. Llegó exigido Ferreira como pudo. El pelota pasó lejos. Pero otra oportunidad para Osgurí. Sale desde el fondo. Jordan Jiménez. Traba con todo. El ocho de Adidas contra el ocho de Osgurí. La tiene Faria. Se va afuera o no. Falta. Falta de Nieves. En esta se lo llevó puesto Nieves. Al nueve. De Adidas a César Cunha. Que viene a anotar tres. Como dijo bien Javier. En la primera fecha. Carlos Farías para el remate. Va el 23. Nadie adelante del guardameta. Solo un hombre en la barrera. Solamente Nieves. Va a dar la orden el árbitro del partido. Va el remate. A la mano. Oye que va a dar. Que en dos tiempos se queda con ese balón. Y fue amonestado Nieves en la infracción anterior. Viene el envío largo. Corta otra vez bien Faria. Gana con golpe de cabeza Ferreira. Ya corre. Pero no llega. El número ocho. Agustín Pintos. La tiene otra vez. Marcando bien en el fondo. Paradito. Sin juguete. Diego Pérez. La manda afuera. El cinco. Saque de costado. Y corresponde a Adidas. A ver quién se mueve. Quién se mueve. En el equipo de Adidas. El lateral que va a ir dentro. Larga. Va a sacar Ferreira. La tiene el número once. Se la mandan afuera. Saque de costado. Corresponde otra vez a Adidas. El árbitro iba a cobrar mal sacada. Y se arrepintió. Amagó. Viene el balón al área. La peinaron. El segundo palo. Está. Se lo perdió. Se lo devoló. El número nueve. César Cunha. El palo. Le dijo que no. Se perdió la gran primer chance que tiene Adidas. Gran primer chance de Adidas en los pies del goleador. De César Núñez. Ferreira. Cambio de frente para Pinto. Se resbala Pinto. Se resbala. No pudo afirmarse. El número ocho. Pero aparecía bien. Suelto y solo por el sector derecho. La tiene Ronaldo. Oliveira. Al medio. Buscaba Farías. Ganó otra vez a Ronaldo. Sigue Ronaldo. Va Ronaldo. Punte ese balón. Guevara volando. La saque. La manda el correr. Tiro de esquina. Nibuil. Ahora empareja las acciones. El equipo de Adidas. César Cunha. El tiro de esquina. Por bajo. Cerrado. Pero bien. Bien. Al primer palo. Corta bien. Emanuel Pérez. Tengo a Diego Pérez y Emanuel Pérez. ¿Serán algo los dos? ¿El 16 y el 5? ¿Serán familiares? O simplemente casualidad de tener dos Pérez en el fondo. Juega Ronaldo. Otro mal sacado. No dijo nada el árbitro. Lo miró de acerquita y dijo, siga, siga. Siga. Estaba fuera. Ya estaba fuera, dijo el árbitro por aquel sector. Va a ser lateral otra vez para Díaz. Hay gol de Palermo en la cancha 3. Está ganando 1 a 0. Palermo que viene de ganar, ¿no? A interior. El partido que hicimos, ¿no? Sí, sí. Un gran partido de Palermo. 4 a 0 si no me equivoco, ¿no? La tiene otra vez Jiménez. El remate desde muy lejos, muy lejos. Se va del arco de Guevara. Saque de Mita que corresponde. Macanudo. La verdad. Muy bien. Allá atrás del arco. Tenemos a un Botija que estaba con una pelota en la mano. La que estaban jugando se fue afuera y él prestó la de él. Tiró la de él, la que tenía allá. Allá la va a buscar, mirá, Javier. Qué fenómeno. Allá la va a buscar. Dijo, bueno, que no para el fútbol. La tiene. Pero estuvo bueno. Buena acción, sin dudas. La tiene Jiménez. Cambio de frente. Corta un golpe de cabeza Ferreira. A ver quién baja. ¡Uy, de taco! Qué bien, Pérez. Termina perdiendo ese balón. Va Cuña para no ser menos. De primera buscaba pegarle a Ronaldo Oliveira. Terminó errándole al balón. Ya sale en velocidad el equipo de Juri. Va para Nieves. No pudo dominar Nieves. No pudo dominar el número 7. Va a ser lateral para el equipo de Adidas. Pintos. Jiménez. Recupera Ferreira. La tiene Leonardo. Ferreira para De León. Se viene el 10 y capitán. La tiene De León. Toca por bajo. Juega para Pinto. Cambio de frente. Buena pelota para Ferreira. ¡Ferreira! ¡Ay, Nieves, 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 Nieves! Nieves la dejó pasar. Pensando que entraba Pintos por atrás. Se perdió la gran chance el equipo de Osguri. Para Ronaldo. Entrega para Junior. Junior, el rebate potente. ¡Gol! 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 De Adidas. Junior a Alves. Contando con ese desvío. La mandó al fondo de la red. Sorprende a Adidas. Gana 1 a 0, Javi. Remate de media distancia de Alves. El desvío descoloca totalmente a Guevara. Y ahora viene el centro. Al segundo paro no llega César Cunha. Saque de meta para el equipo de Osguri. Mal ligado. Bien aprovechado por el equipo de Adidas. Se remató a media distancia. La pelota desvió. Guevara se fue para el otro lado totalmente descolocado. Por bajo. El balón. Busca la nieve. Corta Pintos. La manda. En largo saltaron. Eran dos. Nadie se habló en el fondo. Los penes se pecharon. Y regalaron el saque de costado para el equipo de Adidas. Y por ahora si hay que elegir una figura. Tres tapadas seguidas de Fernando de Melo. Tres tapadas seguidas en las llegadas de Osguri. Que podían estar en ventaja. Ronaldo. La tiene el once. Sigue Oliveira. Ahí falta. Sí señor. Falta. Quedó sentido Nieves. Dice es al revés. No le gustó nada el número siete. Que tiene su personalidad. El número siete. Facundo Nieves. Habla con el árbitro. Dijo que era falta. Pero para nosotros. Se enoja el número siete. Le va a pegar Ronaldo. Va Oliveira. Solo Nieves en la barrera. Frente a la posible trayectoria de ese balón. Guevara. Paradito. Viene al remate. Da justamente a Nieves. Recupera Pintos para Adidas. Adidas para Jiménez. Va saliendo el equipo rojo. Buena pared hacia el medio. Gana Pintos. Entrega para que la tenga Faria. Pierna firme. Marca bien Ferreira. En velocidad. La manda afuera Pintos. No quiere juguete el siete. Ángel Pintos la manda afuera. Saque de costado. Y corresponde otra vez al equipo de Osgurí. Junior Alves. Alves convirtió su primer gol en el torneo. La tiene De León. Va Diego. Diego y al lateral a la área. Saca con golpe de cabeza Pintos otra vez. Le va a quedar otra vez a De León. De León juega atrás. La tiene Pérez. Va Pérez. Pérez para De León. De León en la pelota. Al medio. Buscó el remate. Se va lejos. Lejos del arco de Fernando de Melo. Pero probó el diez. Probó De León. Desde afuera. Pasó bastante lejos. Osgurí que se ha quedado un poquito con esa claridad que llegaba en el comienzo del partido. Les pegó el gol, ¿no? Les pegó el gol. Creo que lo sintieron. Sintieron el gol. No te olvides, ¿eh? Tenés la chance. Hay un claro empujón ahora. Un claro empujón. Sí, señor. Claro empujón. El árbitro dijo que siga, siga. Pero no te olvides, ¿eh? Te podés llevar la bici. Desde León Muebles. La bicicleta. 0-9-8-40-68-86. 0-9-8-40-68-86. Mandá tu mensaje. Y te podés llevar la bici. Desde León Muebles. Tengo, no sé, a Gonzalo por el retorno acá. No te escuché cualquier cosa, Gonzalo. La tiene, Pequito. En cara el número ocho. Se la manda afuera. El autor del único tanto que tiene el partido hasta el momento. Que es Junior Alves. Va Pinto. Sin ese. Pinto. Hace el lateral. Mal sacado. Mal sacado. Mal sacado. Sí, señor. Pisó dentro de la cancha para sacar. Va Jiménez con el lateral. Que corresponde al equipo de Adidas. Juega atrás. Para Fernando de Melo. Vale experimentado. Guardameta. Largo en vigo. Corre Ronaldo. Se tira. Va en busca de ese balón. La manda afuera Pérez. El número cinco. La tiene Ronaldo. Ronaldo. Atrás para Faría. Faría para Ronaldo. Ronaldo para Faría. Faría y la pelota del medio para César. Saca Justito. Justito. Justito lo saca. Y salva el equipo de Osgurí Facundo. Cuando se cruzaba. Y estaba solo. Otra vez el número cinco para rematar. Viene el centro. Al segundo palo. Solo. Solo César. Solo estaba Cunha. Otra vez. Descuido en el fondo de Osgurí. Primero Junior Alves. Después César. Está cerca a Díaz del segundo. Corre bien Pérez. Pérez juega para Nieves. Nieves para Pérez. A un cuatro contra tres. ¡Al remate! Fernando de Melo. Volando y sacando. Lleva el balón para Andarro. Al corre. Ya juega Nieves. Rápido o no? Sí. Rápido al medio. El remate está en el palo. Pero para, 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 para. Para todo que hay que hacerlo de vuelta al tiro de esquina. Osgurí que busca el primer gol en el campeonato. Va Facundo Nieves. Va a mandar el centro al segundo palo. Sale Ferrando de Melo. Y ahora sale rápido. Pelota larga. Va para César Cunha. César Cunha atrás. Va a venir el remate de Junior. La pared. La devolución. Sin querer. Le quedó Oliveira. Lo trabaron justo. Y va a ser tiro de esquina que corresponde a Díaz. Salió rápido del fondo. Ferrando Melo. Generando ese contragolpe. Punta derecha. Va a ser un tiro de esquina. Sí señor. Salió. Por riñón de fondo. Junior Alves. Rebota ese balón. En Emanuel Pérez. En el Ema. Otro tiro de esquina que corresponde a Díaz. Fútbol Club. 18 minutos. Vamos a llegar. 7 le quedan en este primer tiempo. Por bajo. Jugada ensayada. Le arroba el balón. Oliveira. Va saliendo de León. De León para Pinto. Pinto la manda al medio. Se apuró. Se apuró el 8. La pelota hacia el medio. Recupera otra vez Emanuel. Engancha el 16. Hay falta sobre el 16. Que siga, siga, dice el árbitro. Sí señor. Falta bien sancionada por el árbitro del partido. Que está por este sector. Va a ser tiro libre. Corresponde al equipo de Osgurí. Osgurí. Va a venir el remate. Ema por bajo. Fernando de Melo. Fernando de Melo a puro reflejo. No se comió la mague. Qué difícil pelota tapó Fernando de Melo. Y qué bien le pegó ese balón. El número 16. Emanuel. Viene Pérez. Por bajo. Corta Junior. Lo salva Adidas. Eosgurí va a jugar para Facundo Ferreira. La tiene Facundo. ¿Qué pasó? ¿Mal sacada otra vez? Fue un libre directo, ¿no? El remate fue de tiro libre directo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero había un jugador delante del arquero. Obstruyendo la visión. Ha parado varios tiros libres de los árbitros en otros partidos. ¿Tiene la razón usted? ¿Cuándo pasó eso? ¿Tiene la razón usted? Ahora, también no estaba parado en el momento del remate. No se cruzó después que partió el remate también. ¿No? Tema de la discusión. Vamos a tener que hablar con el árbitro. A ver cómo se toma eso. La tiene otra vez. Nieves. No pudo Facundo. No pudo Facundo. No pudo Nieves. El que quiere que lo llamemos solamente Nieves. No Facundo. Ni Facu. Nieves nada más. Se va afuera el balón. Saque de costado. Que va a corresponder al equipo día a día. Fútbol Club que está ganando 1 a 0. El gol lo hizo Junior Alves. 19.45. Primera parte. Fernando de Mero. Envío largo. Corta de León a medias. El balón le va a quedar a César Cunha. No pudo dominar el 9. Va a ser lateral. Dice que toca. Dice que no el árbitro. Sale bien Guevara. El manotazo para jugar para Ema. El taco. Va para Nieves. Nieves para Pinto. El taco otra vez. Va para Ema. La tiene Emanuel Pérez. Va Emanuel. Por bajo ese balón. La rrrrr. Al esférico número 8. Llegó a Rosarra. Le manda el córner. Otro tiro de esquina para Eosguri. Lo va a hacer Nieves. Juega atrás. El remate de Ferreira. Le pico y le mandó lejos. Lejos del arco de Fernando de Mero. 20 minutos. Javier. Primer tiempo. 1 a 0. Ganan los de rojo. Bastante movido el partido hasta el momento. Con un ida y vuelta tremendo. Eosguri que ha sorprendido bastante. Con llegadas muy claras. Pero no ha podido convertir. Tiene el experimentado Carlos Farías. El número 23. Emanuel Pérez. Partido de ese balón. Le ganó Justito. César Cuña. Va César Cuña. Va César Cuña. El remate. Guevara, 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 Guevara. Directo. Responsable. Que esto siga 1 a 0. Nada más. Qué bien que la hizo César Cuña. Sacó a un futbolista. O el remate. Ahí estamos viendo la reiteración. De derecha fuerte. Notable Guevara. La tiene César Cuña otra vez. Va el número 9. Que viene a hacer 3 goles en el partido anterior. César Núñez. César Cuña 3. Y Ronaldo Oliveira 1. En la victoria 4-2. Va a venir al lateral por el sector. Zurdo. La tiene Farías. Sigue con ese número 23. Va a jugar más atrás para Jiménez. Jiménez le va a prender. Al córner. Prácticamente un calco de lo que fue la jugada que tapó Fernando de Melo. Neyta Guevara la manda al córner. Tiro de esquina. Lo hace Junior Alves. Adidas que está ganando 1 a 0. Va por la mínima. Viene al primer palo. Saca en el fondo. Bien Ferreira. De puntín. Cuando llegaba Ferreira. La tiene ahora Fernando de Melo. Va el guardameter de Adidas. Otro centro frontal. Le quedó a De León. De León para Facundo. Va Ferreira. La tiene Ferreira. Juega para Nieves. Nieves de primera para De León. Casi un autogol. Casi un autogol. Y una volada espectacular de Fernando de Melo. Para mandarla al córner. Qué tapada de Fernando de Melo. Salvándolo a su compañero. Es que es macana. Se mandaba. Va a venir el centro de León. Cerrado. El primer palo le quedó a Emanuel. La saca Farías como puede. Saca Farías como puede. El balón que está vivo dentro del área. Va a ser Sarkunia. La manda hacia el medio. Gana bien Ferreira. Ferreira juega para Nieves. La tiene Nieves. Nieves para Emanuel. Emanuel para De León. La tiene De León. Juega atrás. Va para Emanuel. No se fue ese balón. No se fue. Pero el árbitro dice que sí. Estaba sobre la línea. Juega Pintos. Este para Ronaldo. La tiene Olivera. Olivera de primera para César Cunha. Marca Nieves. Marca Nieves. Bien paradito en el fondo. Hace rebotar el balón inteligentemente. Gana el saque de meta. Emanuel. Va Pérez. Juega para Pinto. Pinto de primera parada. Ferreira. Va Ferreira al once. El remate. Se afirmó. Le entró. Se va lejos del arco. De Fernando de Melo. Para mí la figura. Hasta el momento el doce. Sí, sí. Últimos minutos igual. No ha sido claro Eosgurí en la definición. Está tratando de llegar. Pero las definiciones no son buenas. Y Fernando de Melo tuvo que tapar. Claro. Tres de arranque. Un tiro libre. Y hasta de sus propios compañeros. Claro. Lo último de Eosgurí fue esto. Lo que casi fue en contra. El remate de Junior. Va la media vuelta. Qué bien Guevara. Qué bien Guevara. Qué bien la media vuelta del 23 Carlos Faría. Dos tapadas espectaculares. De Guevara. Que también fue mejorando. De menos a más. En este primer tiempo. Bien al lateral. Lo hace Ronaldo Oliveira. Juega atrás para Carlos Faría. Engancha Faría. Quiere escapar. Termina perdiendo ese balón. Y ahora se viene Nieves. Arranca Nieves. La tira por un lado. Corre por el otro. Va para Ferreira. La sacó. Como pudo Jiménez. La sacó como pudo Jiménez. Esco. Tiro de esquina para Eosgurí. 24 minutos. Último minuto. Va Nieves. La dejaron pasar. Pinto. El remate. Lo trabaron justito. Pinto. Lo trabó a Pinto. Cuando el árbitro del partido. Da por finalizado. Esta primera parte. A los 24 con 21. Le faltó 40 segundos al árbitro del partido. Se terminó el primer tiempo. Javier Dacuña. Gana vida. Fútbol Club por la mínima. Y con tapadas espectaculares de Fernando de Melo. Juegan Eosgurí, Adidas, Adidas y Eosgurí. Segundos 25 minutos. Lo sentimos. Lo vivimos. Lo disfrutamos. En esta producción de Activa TV para Shop TV. La liga por BCR. Ganan los de rojo. Gana Díaz 1 a 0. En cancha 2. Auri Negros y Retranca 0 a 0. Y en cancha 3. Palermo 2 a 0 a interiores. Esos son los partidos parciales. Los demás partidos y los resultados parciales que tenemos hasta este momento. Cuando están arrancando los segundos. 25 minutos. Los segundos tiempos. Va Emanuel. Juega para De León. De León para Pintos. No pudo dominar el número 8 del equipo de Osgurí. Agustín Pinto. Y tenemos a Ángel Pintos del otro lado de Adidas. Me decía Fernando de Melo ahora en el intervalo que se está preparando para la Copa de Ofi. La Copa B con Peñarol. Dice que segunda o tercera fecha ya va a estar 100% para estar en el arco agurinero. Mirá vos que bien. Entonces para Fernando de Melo. Además va entrando con esto acá. Pulo reflejo ¿no Javi? Esa parte la va a tener bien afinada con el fútbol 7. Juega Nieves. Rebota ese balón en el 17. En Marcos Pereira que es uno de los ingresos que tiene el equipo de Adidas en este segundo tiempo. Va Ferreira. Toca por bajo. Buscaba Pintos. Pero ese balón que rebota en Pintos. Y va a las manos de Fernando de Melo. Pero gana otra vez Emanuel. Recupera el 17. Va Pereira. Con todo. Cierra en el fondo. Bien paradito el 16. Emanuel Pérez. Lateral para el equipo de Adidas. Otro de los ingresos que tuvo el equipo rojo fue el 21. Fue Gian Farías. El número 21. Corta Jiménez. Recupera De León. La tiene De León. Maneja bien el esférico el número 10. Maneja muy bien. Juega. O por lo menos buscaba Nieves. Hay falta sobre Nieves. Tiro libre. Pero dije al árbitro que no fue sobre Nieves. Sino sobre De León la falta. De León no le escapa a la responsabilidad. Siempre pide la pelota. La tiene el 10. Qué caño que metió el 10. Qué bien que hace esa jugada. El número 10. Pero tiene que soltarlo un poquito más rápido. Entre Pérez la cosa. Entre Diego Pérez y Emanuel Pérez. Va saliendo el equipo de Osgurí. Otra vez Diego Pérez. Emanuel. La pared. Buscaban a De León. Le quedó otra vez a Emanuel. El 10. Hay falta o no. Dice que no el árbitro. Se durmió en esta De León. Marca De León. Es lateral y corresponde a Eosgurí. Juega Diego Pérez. Dale. Pide tranquilidad noble. El entrenador de Eosgurí. Cristo para sí. La tiene otra vez. Pérez. Pérez para Pérez. Ferreira. Lo tiene Pérez. Va Ferreira. Saca el zapatazo. Al correr. El balón quedaba en pintos. Va a ser tiro de esquina que corresponde a Eosgurí. Punta izquierda. Pierna derecha para Emanuel Pérez. Viene por bajo. Nieves. El remate. ¡Está gol! ¡Gol! De Eosgurí. Nieves. Pierro izquierda. El zapatazo abajo contra el palo derecho de Fernando de Menos. Lo empatan los gurises. Lo empatan. Se durmió en el fondo el conjunto de Adidas. Vino el córner solito. Apareció de surda. Nieves. Para poner el 1 a 1. Y ahora Gian Faria. Remataba desde muy lejos el balón lejos del arco de Guevara. Empataron los pibes. Empataron los gurises. Primer gol de Eosgurí en el campeonato. Lo hace Nieves. El que tiene personalidad. El que dijo yo soy Nieves. Nada más. No me digan Facundo. No me digan ni Facu ni Facundo. Nada. Nieves nomás. Lo dejó frío al equipo de Adidas. ¿Cómo se quedó el fondo de Adidas? Ahí va Nieves. Nadie marcó a Nieves. Exacto. La tiene Ferreira. Va Ferreira. Por bajo. Pinto. Se le fue el balón al número 8. No tuvo cambio el equipo de Eosgurí. Sin variantes arrancó este segundo tiempo. Y el entrenador pedía tranquilidad. Tranquilidad. Que ya iba a llegar. Y llegó. La tiene Peres. Ya juega para De León. Mal sacado. Mal sacado. Mal sacado. Creo que esto le pasa a los gurises. Eso sí. Lo del fútbol 5. Lo que decía usted el otro día. Están acostumbrados a sacar debajo con el pie. Increíble. Pero les pasa. Va Gian Faria. La manda al medio. Saca otra vez. El balón. Emanuel. De León. Nieves. Para Emanuel. Emanuel va a hacer el cambio de frente. Mete el taco. Juega para Nieves. Nieves para De León. De León para Ferreira. Quieren jugar de primera. Se les olvidó el balón. A los hombres de Eosgurí. Hay gol de Aurinegros en la cancha 2. Aurinegros 1. Retranca 0. La tiene y gana ese balón Faria. La tiene Faria. Faria juega al medio. Va a venir el remate. Pereira. Se llenó el botín. Pero lo mandó lejos del arco de Guevara. Que juega con el 0-1. El guardameta del equipo de Eosgurí. Cuando hay cambio. En el equipo de Adidas. Con la 3. Brian Castro. A la cancha. Desde el fondo. Sale Emanuel. No pudo dominar. Agustín Pinto. Ese balón. Va a hacer saque. De costado corresponde otra vez al equipo de Adidas. Ya juega para su guardameta. Fernando de Melo. La tiene Fernando. El envío largo. Prácticamente de arco a arco. Gana bien Emanuel Pérez. Complementa a Diego Pérez. Punte ese balón. Pereira. Va a hacer saque de costado. Y corresponde a Eosgurí. Juega Pérez. Rebote en César Cunha. Es otro lateral para los de Blanco. Golpe de cabeza del recién ingresado Brian. Se va fuera. Es otro saque de costado. Lo va a hacer De León. De León pide Ferreira. No se la dan. Ahora sí va para Ferreira. Corta Farías. Carlos la manda hacia adelante. La pelota que va a hacer. Del guardameta. Guevara. Ya juega para De León. Levanta la cabeza de León. Cambio frente. Va Ferreira. La tiene el once. Toca para Nieves. Quiso girar. Se lo llevaron puesto al siete. Tiro libre que corresponde al equipo de Eosgurí. Y es falta. Sí, señor. De abajo. Y va a jugar el equipo de los pibes. Le va a prender Emanuel Pérez. Va Emanuel. Dio rebote Fernando de Melo en dos tiempos. Venenoso remate del 16. Se enojó Fernando con el ocho. Agustín Pinto. Llegaba en ese rebote para intentar pelear la pelota. Amarilla. Bien sacada. Bien sacada. Sí, señor. Sí, señor. Inadmisible lo de Fernando de Melo. No puede. No puede. Se olvidó los años de experiencia que tiene Ferrando de Melo. Desde abajo saca el guardameta. Lejos. Va a ser de Guevara. La tiene Pérez. Riesgoso la salida de Eosgurí. Juega para Diego Pérez. La regalaron. Les dije. La tiene Carlos. Está César. César. Cuña. Cuña. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Adidas. César Cuña, el goleador de los rojos. Aprovechó el error en el fondo. Lo dijiste tú en el relato, Alexis. Está arriesgando el conjunto de Eosgurí saliendo, tocando la bola así de esa forma innecesaria. La aprovechó Carlos Farías que robó el balón y después asistió a Cuña que con arco vacío puso su cuarto gol en el torneo, el segundo en este encuentro. La tiene Manuel Pérez. Corta Carlos Farías. Juega para Jean Farías. Liña de fondo. La pelota ya estaba fuera. Va a ser saque de meta para Eosgurí, que logró empatar. Y ahora el partido va a ganar intensidad. La saca de León, como puede la manda afuera. Es corner, corner, tiro de esquina, que corresponde a Adidas. El segundo gol de Adidas. Porque recordemos que el primero fue de Junior Alves en este encuentro. Y es el cuarto de César Cuña en el campeonato. Exacto. Ahí se va justamente César Cuña. Se va al nueve. Vino el seis. Vino Torres. Viene Farías. Corta bien con golpe de cabeza. Facundo. Mirá, Leonardo Ferreira. El que cortaba con golpe de cabeza. Va Pintos. Rebota ese balón. Va a ser saque de costado. Carlos Faría va a ser el lateral. Y capitán del equipo rojo. Busca a Bana Torres. Perdió ese balón Pintos. Va otra vez Torres. El balón. ¿Qué pasó? Falta. Falta, dice el árbitro del partido. Tiro libre que corresponde al equipo rojo de Adidas. La falta sobre el seis, sobre Torres. Torres. Seguramente el que le va a entrar ese balón va a ser Carlos Farías o no. El propio Torres. Es el que acomoda el esférico. Tres hombres. Cuatro ponen la barrera Guevara. Dice más atrás. La barrera. Tres hombres. Cuatro ponen la barrera. Le va a pegar Torres. Le va a pegar el número seis. Da la orden el árbitro. Se para Guevara. En la línea de la barrera. Jugada ensayada. Se resbaló Carlos Farías. Se resbaló Carlos Farías. Corta. Viene. Pintos. El balón que Rosa en el 23 se va afuera. Desaprovechó el equipo rojo. Se lamenta Carlos Farías porque estaba clarito para el remate. Se resbaló en el momento justo. Cambio en el equipo de Osguri. Se vino Gabriel de la Rosa. Y se fue Pinto. Corta Pereira. Es otro lateral que corresponde a los gurises. Va Ferreira. La tiene Ferreira. Quiere escapar. Se la mandan afuera. Es otro lateral. Para el equipo blanco. ¿Qué pasó? Cambio. Cambio en Adidas. Dice el árbitro. Se va Pintos. Y viene. Insauti. Marcelo Insauti. Pérez. Corta justamente Insauti. Le quedó a Pérez. La tiene Pérez. Quiere escapar. Termina perdiendo con Pereira. Recupera Nieves. De León. Va para Pérez. Pérez para que la tenga Nieves. Nieves mete. Buscó el arco Nieves. Pero retrocedió sobre sus pasos. Fernando de Melo. Se quedó con el balón. Corta Pérez. Golpe de cabeza de Nieves. Va para De León. La tiene De León. Juega para Pérez. Va Pérez. Tiene el remate. Dio rebote de Melo. Fernando. Fernando. Directo. El responsable que Nieves no convierta a su segundo personal. Y el segundo de Osbuli. Figura Fernando de Melo. Qué tapada de Fernando de Melo. En dos tiempos. Primero. La primera que era difícil. La dejó corta. Pero después fue atrás del remate de Nieves. Y logró tapar y evitar el empate de Osgurí. ¿En cuántas fechas dijo que quedaba pronto Fernando de Melo para volver? La tiene Torres. Enganchó bien Torres. Y la saca cortando Leonardo Ferraira al córner. De reflejos ya está bien. Sí, por eso. Ha demostrado. Está rápido. De reflejos recuperó rápido Fernando de Melo. Qué linda doble tapada. Sin duda. Tiro de esquina. La va a hacer Pereira para Díaz. Pinchó ese balón. Y la sacaron como pudieron. El palo lo ayudó a Diego Pérez. Casi un autogol. Y en ese arco. Cómo se está salvando. El arco de los autogoles. Sí, totalmente. El primer tiempo. Fernando evitó el gol de Osgurí. Y ahora de Osgurí casi se mete los goles. La saca Guevara. La manda afuera. Va a ser saque de costado para Díaz. Raro que haya salido el goleador. Después de justamente de anotar. Es cierto. Tiene la razón usted. Se prepara la variante. Pero en el equipo de Osgurí. ¿Quién va a salir? Todavía nadie. Ya se. De la rosa. El saque lateral. Sí, lo hizo mal al lateral. Lo hizo mal. Lo sacó de cualquier manera. Y caminando. Se va al 10. Se va de León. El que más quiso. En el conjunto de Osgurí. No le gustó nada el cambio. Al 10. Entra el 9. Leal. El canario leal. Seguramente motivado por el canario. El de Peñarol. La tiene Farías. Farías atrás. El remate. Guevara, 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 Guevara. Volando y sacando el balón al córrer. Qué buen remate del conjunto de Díaz. Y Guevara nuevamente evitando un gol de Adidas. Va a venir el remate del recién ingresado de Adidas. Y en el balón al segundo palo. No llegó Jean Farías. No llegó el 21. Va a ser saque de meta. Para el equipo de Osgurí. Buen remate de Casos. 13 con 30 tenemos. 13 con 30 de este segundo tiempo. Gana Adidas. Dos. Osgurí uno. Interesante. Primer partido en esta tarde de sábado. San que lateral que lo va a hacer Carlos Farías. Farías juega atrás para Fernando de Melo. Este con Farías. Queda corto ese balón. Bajo al otro lado con Fernando de Melo. Ah, Fernando de Melo. Casi devuelve favores Fernando de Melo. En lo que fue el segundo gol del equipo de Adidas. Salidas riesgosas. Se apretaron el defensa y el golero. Mientras todos los otros futbolistas estaban ya en ataque. La sacó de cualquier manera. De vuelta a De La Rosa. En este lado perdonó el árbitro. Lateral que lo va a hacer Pérez. Emanuel. Juega para Nieves. Nieves quiere jugar. Domina ese balón. La tiene Gabriel de La Rosa. Va a jugar atrás con Guevara. La tiene el guardameta. Va Guevara. Guevara para De La Rosa. La dejaba pasar De La Rosa. Gana ese balón. Pone cuerpo y gana. Va Pérez. Qué bien De La Rosa. Puso cuerpo y gana. Va Emanuel. El envío largo para el Canario. Termina cortando otra vez De La Rosa. El balón se va a ir afuera. Sí, se va afuera. Va a ser saque lateral. Corresponde al equipo de Adidas. El Canario de Osgurí va a pasar resbalando. No está con zapatos de fútbol. Está con Champions. Sí, está con Champions. Se va a resbalar. Si hay algún argentino mirando. Zapatillas. La tiene Pereira. El balón evita que se vaya. Pero corta con todo Pérez. Va a ser saque de costado. Corresponde al conjunto de Adidas que está ganando. Dos a uno. Tenemos exactamente 15, 15 minutos de este segundo tiempo. Viene el lateral. El cabezazo. Como puede. Que otra vez. A Pereira. Le mandó. Al arco de la cancha dos. Va a ser saque de meta para el equipo de Osgurí. Se ha quedado un poquito el partido. Se quedó, se quedó. Se quedó, ¿no? Bajó, bajaron las revoluciones. Corre el Canario. Gana el Canario. Mirá vos con Champions y todo. Va para Ferreira. Lo vio pasada. Fadino se la dio. Después hay falta de Nieves. Falta de Nieves. Enojado Nieves. Enojado el 7. No puede convertir el segundo. Lo desparramó a Insauti. Va a ser tiro libre para el equipo de Adidas. Y tiene que apretar el acelerador el conjunto de Adidas. Para tratar de liquidar el partido. Viene el envío largo. Quedan los pies de Insauti. La tiene Insauti. Corta Pérez. Pérez para Ferreira. Ven cara a Ferreira. Y se va a Ferreira. Va a Ferreira. Va a Ferreira. Va a rematar. Rebota en Faria. Y escorre el tiro de esquina para Eosguri. Lateral que lo va a hacer Emanuel Pérez. Se mueve. Ferreira. Va para Ferreira. Leonardo para Pérez. La tiene Leonardo. Va Ferreira. Escapa bien Ferreira. Lo vio a Gabriel. Va de la rosa. La pelota. Atrás. Y saque de meta. Y saque de meta. No quiso ser egoísta. Gabriel de la Rosa. Pero se demoró Gabriel de la Rosa. Era antes. Era antes ese pase al medio. Sale del fondo. Brian Castro. La tiene Pérez. Pereira de tres dedos. Qué buen pase. Pero atento. Estaba Guevara. Salió y controló el guardameta. De Osguri. De la Rosa. Juega para Ferreira. Va Leonardo. La tiene Ferreira. Va Ferreira. Tiró a colocar a las manos de Fernando de Melo. Se queda con ella. El pelado. El experimentado guardameta. El equipo de Adidas. Y Fernando de Melo que mira para la cancha dos. Y tiene a los compañeros de Peñarol. Sí. Jugando en la cancha dos. Y a su puñado, Cristian Meneses. La tiene otra vez Gianfaría. Buena pelota atrás. Penal. Sí, señor. Penal, 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 penal. Sanciona el árbitro. Se tiró con todo Leonardo Ferreira para cortar. Y el balón da en su mano. El árbitro la vio y sancionó. Ay, penal. Y corresponde a Díaz. El árbitro estaba muy cerca de la jugada. Desde aquí se vio claramente la mano. Aunque algunos futbolistas de Osgurí reclamó bastante. Penal. Para el equipo de Adidas va a rematar el capitán. El 23, Carlos Farías. En la línea de sentencia está el guardameta Guevara. Da la orden el árbitro del partido. Y va atrás de la línea de la pelota. Le va a pegar Carlos Farías. Da la orden el árbitro. Va Carlos Farías. Pita el árbitro del partido. Va Faría, va Faría, va Faría. De Adidas. Carlos Farías. Partida interna del botín derecho. Al palo zurdo de Guevara. Adidas 3. Esos 1 y 1. Mucha tranquilidad de Carlos Farías. Golero para un lado. Pelota para el otro. Gana Adidas. 3 a 1. Y Carlos Farías empieza a entrar en el podio de las figuras. La tiene Insauti. Marca bien Nieves. Y ahora de contra se viene el Juli. Son 3 contra 2. Se equivocó con esta Nieves. Se equivocó con esta Nieves. Ganó Carlos Farías. Va Farías. Pierna firme de Pérez. La tiene Nieves. Bailotea Nieves. Sigue Nieves. Nieves para Emanuel Pérez. Gana Insauti. Este juega atrás con Fernando de Melo. Corta con golpes de cabeza. En el fondo. El Canario. Va Pereira y falta. Falta de Pérez o no. A ver qué dice el árbitro. Cambio. Se va de León. O mejor dicho. De León ingresa y el que se va es Nieves. Dejó seguir el árbitro. Dio lateral para el equipo de Osgurí. Jean Farías. Va a pelear esa pelota. Baja o intentó por lo menos bajar Jean Farías. La tiene Leonardo Ferreira. Va Ferreira. Baluche. Se viene Leonardo. Sigue Leonardo. Al piso con todo Carlos Farías. Y usted lo dijo. Hizo méritos el 23. Ha marcado todo. Todo lo que pudo. Asistencia para un gol. Y ahora el gol. La tiene otra vez. Leonardo Ferreira. Y gano. Carlos Farías. Complementa. Y ahora Torres solo. Guevara. Dejala seguir. Dice. Dejala seguir. Dejala. La gente de Osgurí. Claro. Pero claro. Pito falta. El árbitro. Va a salir de Osgurí. La tiene Pérez. Va Diego. Emanuel. Pérez. El 16. Trepa Pérez. Pérez para de León. Gira de León. La va a perder. Y la perdió de León. La tiene Torres. Se viene Adidas. Sigue Torres. Sigue Torres. Bailotea Torres. Entrevero Torres. Sigue Torres. Pérez aparece Guevara. Para quedarse con ese balón. Ya juega para Leonardo. Va Ferreira. La tiene el 11. Va Ferreira. Va Ferreira. ¡Qué zapatazo que saca! Sin esa carrera para tomar. La verdad. Con corta distancia. ¡Qué zapatazo! Sacó el 11. Saque de meta. Corresponde al equipo de Adidas. Pasó muy cerca. Bastante cerca del arco de Fernando de Melo. Sin ese recorrido. Con la pierna derecha. Corto recorrido. ¡Qué potencia! Sacó el 11. La tiene Carlos. Por ahora la figura del partido. Corto viene Emanuel Pérez. Hay falta de Insauti. Bien sancionada por el árbitro. ¿Sabés lo que me gusta de León? Entró y va a buscar todas las pelotas de su equipo. O sea, trata de buscar las pelotas para generar en ofensiva. Se conocen muy bien. Eso es lo que uno puede notar. No saben dónde están. Lo que hacen cada uno. Le va a prender Leonardo Ferreira el 11. Uno solo en la barrera. Dice Fernando de Melo. En definitiva dos. Abran, abran. Dice Fernando de Melo. Gabriel de la Rosa no puede estar delante del guardameta. Nadie delante del guardameta. Le va a pegar Leonardo. Va Ferreira. Dios rebote. Está a gol. Gol. De León, de León, de León. El 10, el 10, el 10. La mandó a guardar de León. A corta distancia el equipo de Osgurí. 22 minutos ahora. Digas 3. Y Osgurí 2. El pique en el remate de tiro libre complicó a Fernando de Melo. Que pudo reaccionar. Y en el rebote estaba solito de León. Para poner el descuento. Se acerca de Osgurí. La tiene Pérez. Pero buscaba de León. La pelota está en el medio. A ver quién gana. Hay falta de Pérez. Viene el gol. Está gol. Gol. Pereira, Pereira, Pereira. Marcos. Para cortar las ilusiones. Hay Osgurí. Que se ponían en partida ahora. Adidas 4. Y Osgurí 2. Se movió en el cierre del partido. Se movió el tanteador. Y bueno, cuando pensábamos que Osgurí podía irse por el empate. Viene de contragolpe el conjunto de Adidas. Linda definición de Marcos Pereira. En la salida Diego Guevara. Que nada pudo hacer. Cuarto de Adidas. Que saca dos goles nuevamente. Tiro de esquina para Osgurí. Jugaron en corto Pérez. Va Emanuel. La pelota al medio. En 2, 3, 4 tiempos. Pero se quedó con ese balón. Fernando de Melo. Va saliendo. Brian. El envío largo para Torres. La pelota es de Diego Guevara. Va saliendo el equipo de Osgurí. Va para Ferreira. Va Ferreira otra vez. Pierna firme. Ganó Carlos Farías. La tiene Carlos. Va Farías. Farías juega para Jean Farías. Corta y la tiene. Otra vez Ferreira. Va Ferreira. Va Ferreira. Lo vio a Pérez. Va Ferreira. El remate. Cerraje afuera. Afuera saque de meta que corresponde al equipo de Adidas. Es córner. Córner dice el árbitro. Córner dice el árbitro porque Rosado es un hombre de Adidas. Dice que es del otro lado. 23, 50 tenemos. Vamos a entrar a jugar el último minuto. Le va a pegar Pérez. Va Emanuel por bajo. El manotazo de Fernando de Melo. Es saque de meta que va a corresponder al equipo de Osgurí. Ya juegan para Emanuel Pérez. La tiene Emanuel. Va a rematar Emanuel. Ese balón que da Ninsausti. Va a ser saque de costado otra vez para el equipo de Osgurí. Se va terminando el partido. Lindo partido. El de primera hora. Ya jugó Gabriel de la Rosa de cualquier manera. Devolvió en esta. Leonardo Ferreira va a ser saque de costado para el equipo de Adidas. Va Brian. Largo envío. Corre Torres. Se va afuera. Oh no. Evitó que se fuera el valor. Corre Ferreira el autor de uno de los gores. Jugó para Ninsausti. Ninsausti para Jean Faria. La tiene Faria. Marca con todo Pérez. Cuando el árbitro del partido señala el círculo central y dice que se ha terminado esto. Ya es historia. Ganó Adidas. Adidas 4. Eosgurí 2.